La multitud de la gente Hacia la gran oscuridad Lanzé el vino Sobre las visiones de San Maigo Detrás del árbol Encima de la madera de los pasos crujientes En mi hogar de silencios muertos En mi altar de payasos partidos Lancé más vino Y me partí de la brisa Y dancé en la pared, y dancé en la pared A los dos Michael Como una mosca endemoniada De tamaño de la vida Violencia de paz Con los ojos rojos Clavados con ciertos ojos rojos Yo reando en el nirvana Con heridas a lo pobre Con ganas de devorar mis manos rojas Heridas de tantas heridas Con ají chileno, el ketchup de McDonald's Como si fueran papas fritas Bañadas de aceite del olivo de San Michael Y sonar gritando Y derretirme como un infarto A la luz de la lluvia A la luz de mi negro canto Haciendo juego con las manchas del vino En el suelo, en la risa, en la pared En la noche, en mis manos Soy yo santo conmigo rota En el nombre de Michael Volando hacia abajo Con mis manos a las rojas Papas fritas mal mordidas Pero fritas por mi madre Muertas manos llenas De lo bueno, de lo malo De lo tierno, de un pecado De esa misma tarde, de esos mismos paseos Con esas mismas ropas, con esos mismos dientes Morrer el charqui extasiado de dolor y teatro En el nombre de Michael Escuchar mi voz sagrada No se enteran polletas muertas Llorando lava azulada Mirando la puerta negra Pasos en la luna A la luz un sol Caminando, camino a la Alameda Voy a comprar pasaje hacia los ángeles Voy a predicar la palabra a San Michael Al sur A los ángeles del sur Y me encuentro un joven de cada indígena Subamericana Y me encuentro un chupichuista Conducto de gato Dientes separados A los Luis Michael Sol de México Me pregunta dónde queda el Liceo Miguel De Cervantes Michael De Cervantes Y yo muy Don Quijote Sin bellos faciales Le indico en mi mapa electrónico Le pregunto su nombre Se llama Michael Me invito a fumar creepy Yo le digo ¿A dónde vas? Él me dice Voy donde mi novia Yo le digo Eres muy guapo Él me dice Estoy en una fundación Que se llama Crea Soy Un pequeño delincuente Yo le digo Billie Jean Is not my lover ¿Conocen a Michael Jackson? Le canto en la calle Michael El joven más chupichuista Vibra al son Del reggaetón De Michael Jackson Cantado acapella Con el ritmo del abismo En la tarde capitalina Hacia la nena Michael Michael El pequeño Michael Va a buscar a su novia Y yo le digo Sé elegante El crimen es inminente Seas lo que seas Michael Sé elegante El crimen es inminente Sé elegante Sé su novia Billie Jean Lo es tu amante Pero sí lo es Me estrecha la mano Con sus dedos flacos Espejo de los míos Pero más viejos Y corre donde su polola Del liceo Miguel de Cervantes Con sombrero negro Con sombrero negro Y los egos Y los egos Y los egos Querían seguir durmiendo En algún lugar incendiado Por rosos garabatos De anestesia En algún lugar Donde ya se haya anunciado Alguna otra verdad Que camine acelerada Hacia atrás Callando Dejamos caer Escamas lentejuelas Negras De dragón Apasionado No puedo cantar No puedo hablar Solo me puedes leer Y quiero entrar Profundo en tu ser Con maravillas literarias Y milagros de renacer Quiero estar ahí Cuando mueras Cuando despiertes Cuando ya no haya luz Que te apare Sorrow Forever Lembras de diablo Diendo estrellas Flacias ignorancias Del recuerdo Imagine Una vez más One Carta once Tarot de Toth Alistair Crowley El deseo Roja visión Sangre En el cielo Sangre Celestial Derramamientos Transparentes En hordas De risas Dolidas Toros Al fondo Toros Zombies Bailando Frilla 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 Trilla Todos los de primavera Nacidos en matriz Nacidos en España En los ochentos La década del thriller La década de la sangre celestial Brincando sobre esperanza Brindando por la nueva sociedad naciente Por la victoria total Y la orquesta del océano cambiante de colores Al son del rey camaleón Disgregando formas crecientes De horror y entusiasmo Por la vida que tanto hemos visionado Nuestras comedias humanas Nuestros vientos olímpicos La creencia La carne La alquimia Barata Y cara Toda para nosotros El imperio de la sangre morada Verde fama Calidad Arte Se acabarán los dinosaurios Que han estado comiendo A expensas del vacío Los dioses sublimes Pasados a carne Con risas esbiomas En tardes de verano El momento de la vida O muerte y magia Una sonrisa Con dolor y entusiasmo San Michael De llanto a Dios Como un sol con su espada Con su bosque es un trueno En la cima de un aviso De envidios clavos De envidios clavos Con colmillos de luna llena Con lágrimas de cielos invierno Con escamas del poste de un desierto Que haya un llanto Como un monje de lágrimas negras Ilustrado por su propia lenta Que torcía en rollada temblorosa Por encima de los dios Por el virus de la sangre Se haya huyado Rabias que tosen Y pieles quebradas Y pieles quebradas Salma Cerro y la rastro hacia Mi habitación principal En la oscuridad De la catedral Se extiende la correa de la tinta Se manchan mis manos negras Se pintan las manos blancas de negro Con la tinta de la máquina de escribir ¿De qué fue lanzada? ¿De qué fue lanzada? Serpiente negra Huyncha de tinta negra De la máquina de escribir Algún Bukowski fracasado Se rindió y Reventó su máquina En honor a mis gritos Con el equipo Con el team De la nueva poemia Pintada de negro Porque se pinta el cielo Como se pintan las caras Don Michael se pintó de blanco En honor a los negros Como el rey de la noche Con sangre Las cuerdas Bucales Las máscaras de Dios Todas son De mentira de verdad Afuera de los subtes A un lado de las líneas Y las gentes Todas son Las máscaras de Dios Con las brisas Atontadas Con los gritos Anudados Las máscaras Todas son Un mundo Oscuro Subterráneo Y frágil De ignorancias Perpetuadas M.M. San Michael Blanco Negro A todo color Atrás Al centro Al frente Atrás Atrás Al centro Adentro Abajo Abajo Al centro Abajo Los fierros Al frente El Cristo Al frente El anticristo En la catedral De la risa sagrada Del mal Del mal Del mal Subiendo al bien Al poema Al origen A la cruz Al oro Amar Y yo Amar Y yo Oro Entre piernas Sudadas Crucificadas En el nombre En el nombre de la luz Sangre blanca Cantada Y yo M&M Y yo M&M Como el surte underground que me vende M&M cubiertos de chocolate de varios colores Ha tenido estos besos colegas underground M&M Se derriten su boca Hino en tus manos M&M McDonald's Michael Jackson Madonna What the magic 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 Al final Y el origen Amar Amar Yo sal Y amo Al final Y el origen Aquí estoy Aquí estoy Hidiendo frente a mí Con el crimen a mis pies Con los sonidos del bajo Con los sonidos de la madera Con los silbidos del agua Aquí estoy Sentado a mis pies Con la luz delineando Mis más fuegos Deseos Tranquilo Solo Aquí estoy Sorveteando la ira Declarando la guerra El crimen La desidia La desotra La pasión La vida El trabajo Maestro Invisible La puta vida La partitura infernal Aquí estoy Con mis sutiles respiraciones Del lobo Inmenso Sencillamente M&M Deja un trance a la gente Un trance rítmico Y enigmático Es una ferviente Tensión alucinante Cuando canto Billy Jane Todo sucede Y todos se mueren San Michael Imagen de San Michael Reteniendo, amenazando y ajusticiando A San Michael Vestido en él Visión 11 Pasa que mi voz De las luces de las luces en mi cara Las luces del pavimento Las luces de las ruedas Las luces de los hombres Las luces de todas las vibraciones humanas Sobrehumanas Extraterrestres Desarrujadas Literal Iluminadas Apurecidas Amarillentas Pasa que siento San Michael En toda su dinámica danza Inevitable Muerte Pasa que sí Quien es San Michael Lo siento en cada piso Que al piso En cada poste En que afirmo Mis brazos Mi cuerpo Mi danza Pasa que siento La escena La música El video La verdad Y la mentira En una sola inmersa Y unida Y bella Tienda De carne Anatomía Andante Sangrante Angelical Flotando por los aires Del suelo De Santiago Buenos Aires Abajo Y encima Encima Y abajo De la tierra San Michael Me lleva San Michael Me detiene San Michael De mi voz Por eso la veo Y por eso la digo Y por eso siento Y lloro Y río Y burlo Y riego San Michael San Michael Un grito Desafinado San Michael El camino De la serpiente El camino De la serpiente Nos llevará A la cima De la colina Con el nombre De la lluvia Ruciándome la cara Con el atardecer En la mirada Ruciándome la lluvia Sobre los volcanes románticos Sobre los volcanes azulados Lloraré sangre Y rayos de sol Smooth Nacimiento Soy el orgasmo De mi padre Penetrando a mi madre Soy el hijo Del sexo Soy un hombre Que sueña Y devora el arte Y ama Y siente Y ríe Y goza Pero es muerto Y he vuelto Sin orgasmo Ni semen Ahora nací Del humo Y del viento Con fragancia Limón quemado Mal encendido Pero atesorado En tela negra Junto a mis otros recuerdos De mis otras vidas De mis otros lamentos Escondidos a la fuerza De este deseo nuevo Un honor Horroroso Sube el pierno Orgulloso en silencio San Lloraré En En Son Un ¡Gracias! Mis dedos y tu espalda Los dedos en tu espalda Los dedos en tu espalda Se reúnen, se separan, se arrastran, se levantan Mis caricias, los dedos en tu espalda De dos tiernos, fierros se entierran Como estacas de carnes, como clavos en un lienzo Cada dedo en tu lienzo, cada dedo en tierra Con amoroso silencio, al ras de tu espalda Nadando en el cielo, sumergido en el suelo Bailando furia, llorando recuerdos Mis dedos Gloria, mami Me cubriste de lila para dormir, solo Con la libreta blanca, reposando en mi corazón Como tú lo señalaste, blanco Como las memorias de este mundo Como los sollozos de mi padre Como tus visiones glorias madres Mami De lila me tapaste Mami Mami He nacido en 1987 Mismo año del ángel Bad Eso me hace bad Soy malo Espero tu respuesta San Michael Dereza Caes Dia Con Nújero Hava Un